Tengo muy presente y voy a estar siempre agradecida porque Atlas fue el club que me abrió las puertas cuando yo necesitaba una segunda oportunidad, cuando yo necesitaba demostrar quién era Celica Arce. O sea, sin pensarlo tomé la oportunidad. Era una oportunidad única, sabía que llegaba a un gran club. Siempre me hicieron sentir respaldada, cobijada y apoyada. Me fui enamorando poco a poco del club, de sus valores como institución, de la afición tan increíble que tiene. Ahora sí que portar la playera era una responsabilidad porque yo sabía que me debían a este club que me había dado ahora sí que la oportunidad de seguir mi profesión. Y siempre fue y será un honor portar esta playera en todos lados. Fue tiempo de mucha reflexión, fue tiempo donde yo tomé la decisión de afrontar simplemente un nuevo reto. A toda la afición, muchas gracias, de verdad, gracias a toda la fiel que creyó en mí, que estuvo apoyándome desde el día uno que llegué aquí al club y que partido a partido, ahora sí que ellos también dejaban el alma, se emocionaban con nosotras. Y nada, agradecerles eso, todo el apoyo que tuve siempre de parte de la afición. Agradecerle, como te digo, a los cuerpos técnicos que tuve. Creo que crecí de manera brutal aquí. Creo que llegué siendo una célica, me voy siendo otra. Y bueno, a mis compañeras está de más decirles que muchas gracias, porque yo creo que lo que te hace muchas veces crecer como futbolista son las personas que tienes al lado. Y yo personalmente sí creo que gran parte de mi carrera se las debo a ellas, porque siempre estuvieron ahí exigiéndome, levantándome en los momentos difíciles, apoyándome y dejando todo por esta playera conmigo. Aquí formé parte de mis mejores amistades de toda la vida. Y encargarles que estoy segura que van a representar con mucho orgullo este escudo en donde quiera que estén. Y decirles a todas esas niñas que son parte del club, que están en categorías menores, que están en un club que las va a impulsar a lograr y llegar a jugar, a debutar en primera división. Que todo es posible, que aquí tienen las herramientas para desarrollarse y para poner el nombre del club en alto. Algo que he identificado mucho a Atlas siempre en todos sus equipos es la afición, la fiel. Entonces creo que, digo, seguirlos invitando a que conozcan, a que nos conozcan en general al fútbol femenil, pero que conozcan estos nuevos talentos que se vienen desarrollando. Para todo esto necesitamos a la afición, que se involucren, que sean parte de y que crean en este proyecto en el que Atlas está sumando para el crecimiento del fútbol femenil, porque ahora es una realidad. Bueno, yo desde que llegué y la verdad, del primer día que me puse la playera, que tuve la oportunidad de debutar, de jugar mi primer partido, yo me comprometí totalmente a defender este escudo con mucho respeto, a verlo así, ¿no? Con respeto, con mucho honor y creo que este escudo para mí representa y siempre ha representado una familia y ha representado todo el esfuerzo que he dejado todos estos años y siempre lo voy a ver así, con mucho respeto, pasión y como la gran institución que es. Como mencionaba hace unos momentos, yo volteé atrás y a mí yo de hace cinco años le diría que estoy orgullosa de todo lo que ha crecido y de todo lo que pudo vivir aquí en el club. Y bueno, ojalá que no sea una despedida, sino un hasta pronto y que en algún momento el fútbol da muchas vueltas y que en algún momento nos vuelva a reencontrar. Porque este sentimiento no se explica, se siente.